Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tokyo Jungle, mi nombre es Atox Y bueno, después del vídeo de tutorial, el primer vídeo introductorio, vamos a empezar ya con la supervivencia De hecho recordad que es lo único que podemos hacer, ¿vale? Podemos... en el modo historia solo tenemos la de esto principal O sea, la tutorial, perdón, tenemos que desbloquear haciendo supervivencia Los diferentes capítulos de la historia, un poco extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, como digo, con el Pomerania Me parece un poco ridículo, pero bueno Y ya lo comenté que voy a dividir los vídeos en... según los animales, ¿vale? La cosa es... Empezamos sin instante La cosa es que cada animal... o sea, no sé cuánto van a durar los vídeos Ni cuánto... porque una vez te matan con un animal Eh... bueno, vamos a empezar, como digo Vamos a ir despacito O sea, sí A ver, cuando matamos a uno veis que los otros se ponen a tope Esto es lo primero que tenemos que hacer cada vez que tenemos un mapa nuevo Eso incluye a... Vale, esto es importante también Bueno, eh... los retos se activan al cumplirse en ciertas condiciones Si completas uno, obtendrás recompensa de especializar el menú y consulta en él los retos Le damos al menú Aquí veis que ya tenemos desbloqueadas... bueno, ahora mismo seguimos... Vale, el primero, derrota Esto veis todos los tipos de retos Los primeros... Que son... Rango... Esto es el rango... O es que tenemos... El rango del... Del... Joder... Del reto Los retos van según el animal, creo Vale, como el Pomerania es el primero Veis que estos retos son bastante sencillos Vale, y nos dan puntos de supervivencia Y nos aumentan el ataque Como digo, el ataque, defensa, los atributos Vale, estos atributos cuando pasemos... ¿Veis? Estos son rangos... De hecho, retos extras por lo mismo Pero son como de tutorial también Vale Eh... Ganamos 800 puntos Vale, pues estos atributos que vamos mejorando Se le añadirán en su mayoría En su... No en toda la totalidad, creo Pero en su mayoría A los... A nuestras futuras generaciones Por lo que cuanto más retos superemos Más fácil O menos difícil Se va a hacer la siguiente generación ¿Vale? Aquí veis Hay que hacer... Y por supuesto los retos Estos primeros no Pero a partir de aquí ¿Veis? Completado Completarlo antes de cumplir 20 años ¿Vale? O sea que hay que hacer las cosas así Vale, pues vamos a empezar sin salir Vamos a intentarnos salir de la estación de Shibuya Uno de los retos nos dice que marquemos Ahí tenéis el medidor de tiempo ¿Vale? Los años que vive nuestro animal Entre comillas Venga aquí Hijo de puta Hijo de puta No, 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 no Hijo de puta Bueno, voy a intentar Estoy escuchando un caballo ¿O podría ser? Bueno, da igual Vamos Joder Joder Que estorpe estamos Que me estoy... Hay que adaptarse a los controles Ya sabéis como es Vale, da igual Ajá Vale, estoy viendo Ya me voy Vale, aquí ya estáis viendo Esto Un informe que son las diferentes... Los archivos, ¿ves? De registro que dejaron los humanos Podrás obtener información sobre la repentina desaparición de la humanidad A ver el menú Sigue leyendo Ok Bueno, venga Archivo, sí Eh... No sé si leer... Bueno, sí, los vamos a ir leyendo Poquito a poco Porque si no después No nos enteramos de nada Fíjate tú 8... Fíjate tú Digo 8 de febrero del 2027 Últimamente los animales del zoo No han tenido descanso Debido a que los feroces depredadores Están a la que saltan Y que suele haber mucha luz Bueno, lucha entre ellos La hora de la comida se ha vuelto algo aterrador Creo que hablaré con nuestro veterinario Sobre la misma Y se va haciendo algunos tranquilizantes ¿Vale? Y esto lo vamos desbloqueando Jugando con los animales Vale, vamos a subir el primer año Vale, vamos a intentar Ya lo han visto, coño Vamos a ver el culo ¿Vale? Hemos conseguido puntos de supervivencia Es básicamente lo que va a medir nuestro rango Para la clasificación Vale, esto Vestirse Esto también podéis equiparle Diferentes accesorios No sé por qué no los tengo Porque hay varios DLC gratuitos Que no me habré descargado Ya para el próximo vídeo los veré Me voy a cargar a este tío ¡Eh! Me lo voy a cargar Siempre que podáis intentar hacer una muerte limpia ¿Vale? Para Para conseguir No sé si te dan más puntos o no Pero bueno Vamos a marcar esta zona Necesitamos conseguir más De todos modos Como estamos con los retos extra No No tenemos límites de tiempo Ahora eso sí Los años se van acumulando O sea Los años se acumulan para la siguiente Los años Los años para los Joder El tiempo Vale Sigilo cero Vamos a ir marcando Lo que quiero decir El tiempo de los De los retos se acumula para las siguientes generaciones ¿Veis? Mira ya no he superado un reto Me monta en la vida máxima Y el siguiente reto es ¡Eh! Venga Muévete 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 Salta Pero Salta en el cuello Aunque le he saltado encima No se consigue una muerte limpia Porque hay que hacerle un sigilo Lo voy a comer Lo entero Y bueno Vamos a ver A ver Lista de retos Vale Solo me queda este Siempre veréis En todas las listas de retos El último reto Esto vale Ah con este no Vale este no Porque supongo es porque será el primero Pero veis Mira Esto es un reto especial Retos especiales que hay Que lo veis Solo que nos hacen Desbloquear gatos Este reto en concreto Vale A ver si puedo Nada Los estos son más difíciles de pillar Vamos a intentar Vamos a intentar Pillar a por lo menos a uno Venga Joder Que no se porque no Estoy acostumbrado A darle al círculo Al círculo Al estir derecho Para rotar la cámara Y no Se me olvida que aquí no se puede Vale De todos modos Como veis Esto no es como la Ya estamos al año Año 3 Y si estáis dando cuenta Que ha cambiado esto O sea Que ha cambiado el color Y eso Creo que significaba Ahí veis que tenemos ya una pareja Que veis que tiene los corazones negros Eso es que es la desesperada O sea Básicamente Contigo no bicho ¿Veis? Mira Si respiras y recontaminado Ingieras agua O alimentos tóxicos Amentarás El indicador de toxicidad Ten cuidado Si el indicador llega a 100 Comentarás a perder vida Esto es muy jodido Y hay pocas formas De evitarlo Vengo Comiendo creo que se puede Se baja ¿no? Correcto Pero tenéis que tener cuidado Porque los cadáveres se estropean Vale Vamos a aprovechar ¿Esto es un área nueva? No sabía yo eso Bueno Vamos a explorar Si Ya estoy En el área De Dogenzaka Vale Vamos a explorar esta zona A ver si aquí hay más alimento De momento no creo que me metan Los bichos más difíciles Pero vamos Mejor me callo Vale Y ya estoy viendo que hay Otro animal Cerca Siempre ir con cuidado A ver lo que es Es un beagle Que es más grande que nosotros Así que nos puede suponer un problema A menos que hagamos esto Y obviamente Aunque parezca que no Una epidemia Se ha propagado Veis Todos esos eventos Que nos dicen ahí Es importante Tenerlos en cuenta Vale Para el tema de Aquí tranquilos Que no Creo que no nos podemos caer Pero bueno Bueno veis que ahora es de noche O sea van Ocurriendo Acontecimientos Objetos alatorios Así Que la verdad es que Mirad Estos son objetos al azar Para mascotas Pero los objetos dejados por las manos Tienen diferentes efectos Pueden utilizar Sobrevivir con menos dificultad Si los utilizan correctamente Correcto Aventan objetos Veis Recupera un poco de vida Y reduce la toxicidad Perdón Vale Vamos a ir marcando territorio Como un loco Orina Eso que es Ganas de mear Como siempre Venga Cecina insípida Esto creo que es Para Evitar la pérdida de resistencia Bueno Esto Me ha echado un rato Vale No se si eso Que Ah 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 Loco Esto ya son palabras mayores Vale Tenemos 5 años ya Vamos a empezar A comernoslo a tope Yo voy a intentar Siempre eso Estoy por aquí Aunque debería de bajar No me debería de perder mucho Perdón porque estamos con el primer animal Porque como te Como te pillen Pollo Como te pillen unos cuantos Una manada De enemigos Las vais a pasar un poco Aviso Pero siempre que podáis Aunque Aunque ahora estemos en la En la de esto De En el Con el primer animal Y tal Siempre Vale Y el triángulo Para que sirve Para nada Siempre que podáis Os recomiendo Que intentéis ir A por la hebra Alfa Cuando vayáis A hacer un cambio De generación A menos que por algún motivo Estéis a punto De perder la vida No sé si aquí en el mapa Hay algún modo ¿Veis? Mirad En el mapa ¿Cómo se hace para ver el mapa? Aquí Bueno Esto es para la parte Subterránea del mapa ¿Vale? Desplazarnos ¿Cómo era? Zoom Correcto ¿Veis? Aquí podéis ver La comida que hay en cada zona Más o menos ¿Veis? Que pone Parque Yoyogi Acontecimiento Una epidemia Se ha propagado A Parque Yoyogi O sea No vayáis allí Porque Lo vais a pasar mal Hay algunos acontecimientos Más interesantes Que es Como digo Son interesantes Y conviene hacerlo Pero bueno Eso lo iremos viendo Más adelante Que de hecho Son los acontecimientos Que desbloquean Los diferentes No me ve La visibilidad Esta también viene Para los Para los Para los enemigos Ya sean enemigos Pacíficos O no Ahora está lloviendo No sé si eso Era bueno Era malo Hacemos más ruido ¿No? A ver Lo que siento Que salga La hembra fea Vale Tenemos dos hembras Solamente Me parece que aquí No va a haber Hembras Alfa Si vais a otro Territorio Y conquistáis Otro territorio Tenéis posibilidad De encontrar Otras hembras Obviamente No le hemos A continuación Bueno Una paloma Las ratas Del aire Me la cojo Bueno Como ya dijeron En la tutorial Hasta que no pasen 15 años No deberíamos De tener problemas Con los Con los bichejos Estos Bueno Venga Muerte limpia Vale Ya se ha quitado La lluvia Peligro ¿Por qué? Ah Porque te atacan Los cuervos Venga 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 A este no le puedo Hacer Muerte limpia Ahora Se les olvida Muy pronto ¿Veis que es muy difícil Calcular el ángulo? Es que no No quiere No quiere Vale Vale Pues nada Bueno Bueno pues Como lo que nos interesa Es no perder Mucho el tiempo Otra vez está lloviendo Vamos a ir directamente A la siguiente hembra Y vamos a cambiar De generación Esto está cerrado Pero más adelante Se abre Vale Voy a beber un poco de agua Que siempre viene El agua Aunque te aumenta Te quita el hambre Te sacia el hambre Perdón No No te da calorías O sea que no te aumenta Tu rango Por así decirlo Pero para quitarte Un apuro Viene bien Vale Esta es una hembra Normal Como podéis ver Vamos a avanzar De todo modo Un poquito Porque como estáis viendo En el mapa En la siguiente zona Hay varios objetos De estos coleccionables Con historia y tal Y vamos a ver Como Vamos a ver Que tal por aquí Estamos en la zona comercial De Shibuya Una de las pocas Pegas que le he visto A este juego Es que es muy Es muy repetitivo Porque las zonas Son las mismas Teniendo en cuenta Lo grande que es Japón Bueno A ver Se llama Tokio Jungle No es solo Tokio Pero aun con todo Tokio Es una ciudad muy grande Y aquí se ve muy poquito De hecho No sé Joder No sé hasta qué punto Esto es fiel A la ciudad de Tokio Real Vamos a buscar Como digo Por aquí Tenéis que tener cuidado A la hora de moveros Porque no sabéis Hasta que no estéis cerca Y lo tengáis a la vista Un Terry S8 Vaya teneo Venga Cedosísimo Y sabrosísimo A ver Como digo Hasta que no os acerquéis Mucho a un enemigo Es fácil que ahora No se estropeguen Es una ola de calor Vale Ya estamos Rango líder Suficiente Voy a pasar Voy a pasar Mis modelos De enemigos Y voy a Hostia no Beagle A los Beagle Veis A los A los Retriever Un Golden Retriever Joder Me va a matar Me ha matado Como veis un bicho más grande que vosotros Encima se ceba el tío En fin Me parece que me ha que empezar A ver cuánto llevaba de vídeo Muy poco Quince minutos Hay que empezar otra vez ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Vamos a ver ya la clasificatoria Es por eso tenéis que tener cuidado en este juego Venga Por favor Venga Debería de haber ido directamente a hacer los retos y ya está Y pasar 3 kilos Porque además el Claro que sí El cambiar de generación tiene una Otra ventaja más Que ahora veréis Este punto mundial Claro que sí Vale, vale, vale Venga Vale No quiero ni ver los Tiene que haber Gente ahí que da miedo ¿Viste tú? Estoy yo en el rango este Imaginarse a los demás Vale Bueno pues Veis que no puedo continuar Tengo que empezar por huevos otra partida Pero esto hay que hacerlo Hay que repetir con una misma raza Una misma especie de animal Como queráis llamarlo Hasta que podamos desbloquear las demás Si no No podéis Así de claro Así que bueno Vamos a empezar Creo que no sé si hay que empezar con todos los retos Otra vez Doy por hecho que sí Desde el año 1 Correcto ¿Veis? Vale bueno Pues esta Como llevamos 15 minutillos Vamos a intentar hacerlo Otra vez Vamos a empezar Pero vamos a ir directamente a los retos ¿Vale? Ahora hay que superar uno ¿No? Esto es bien Supera uno Derrota Ah Y el pollo de antes No cuenta ¿Vale? Dios de puta Venga vamos a ir Chan 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 Ya vamos vamos a ir Ahora ya Vale Vale Venga pues vamos a Vamos a hacer la parte de El objetivo de marcarte En este juego No es ya Sobrevivir lo más posible Sino completar los retos Y sobre todo Completar los retos Que te permiten Desbloquear otras clases vale eso es lo importante como digo el fallo que tenía es eso como estoy estoy en la primera generación y pero es que es muy raro el tema estoy en la primera generación y no me debería de haber arriesgado a atacar a un perro más grande que yo literalmente estamos en un área diferente estamos de hecho en esta vamos a seguir en sigo ya en la zona de sigo ya de hecho se llama pero podrías intentar allá habrá más presas por ahí vamos a intentar seguir por la zona de sibuya y vamos a estación de sibuya perdón que le llaman venga es que veis el apuntado y es muy extraño y yo que me río vamos a ver si podemos completar algún reto más ocupa estación de sibuya y consigue pareja marca en dos ocasiones más vale 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 bueno pues vamos a hacer vamos a hacer este vídeo haciendo los retos y me voy a evitar las tonterías y me voy a evitar las tonterías atrás mas Ahora conseguimos un reto Porque he marcado una zona del otro lado ¿Vale? Pero aún tenemos que marcar ¿Me consigo un reto? Sí, vale ¿Aún tenemos que conseguir? ¿Pero por qué no? El apuntado es muy raro, ¿eh? Sé que yo soy torpo a veces Pero el apuntado resulta complicado A veces ¿Reto activo? Correcto Está lloviendo, está haciendo calor A la vez Venga, 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 venga Venga, venga, pa' acá O sea, que esto ahí me lo tomo, ¿no? Tenéis que tener también cuidado de Si tenéis un medidor, hay animales que tienen El medidor de hambre muy pequeño Pero hay otros que no O sea, y tenéis que intentar no ir comiendo Venga a lo bestia Porque después llega un momento en el que En el que no No veis animales Aun siendo ganívoro es complicado O veis animales muy grandes Que no vais a poder matar en la puta vida La hembra media, correcto Da igual Vamos a hacer esto Y cuando ya pasemos de generación Iremos a por los retos De tipo Cuanto antes consigamos estos retos También viene mejor Porque tenemos más tiempo Para superar El resto de los retos Vale Así que vamos a ir aquí Eh, coño, ¿qué pasa? Vale A parearse A parearse Venga Dale caña Dale amor Como tú sabes Dale negro Vale Y ahora como digo Veis Nuestra nueva generación Ha empezado Con otras características Y tienen Es una pequeña manada ¿Ves? También puedes ordenar A tus compañeros que luchen Mantén opulsado El triángulo Vale Empezamos ahí Un pequeñito Pero bueno Básicamente Lo que nos da esto Lo primero Son varias vidas extra Que podéis ver ahí Y si tenemos El triángulo pulsado Y atacamos ¿Cómo era esto? No Ah no Bueno Bueno Venga Vamos a ir viendo Que esto ya empieza el tema Reclama Bosque de Sibuya A los gatos El bosque de Sibuya Es un coñazo de zona Esta de en medio Y aparte Aparte que más retos tenemos Vale Ese está activo Esto veis que Vale Necesitamos Este reto Que es el siguiente Que podemos hacer Aparte de los gatos No lo podemos hacer Hasta que lleguemos Al año 11 O sea Que no nos sirve de nada Llega a zona Por eso hay muchas Por ejemplo Esto de marcar Si por ejemplo Marcáramos todos los territorios Antes de llegar a los 21 años Este reto Ya no lo podríamos hacer Por eso no hay que ir A lo loco Matando O sea Marcando territorios ¿Vale? Bueno pues vamos a ir a la estación de Sibuya Que es complicadete Ya veréis por qué Este reto si lo he visto Pero bueno Años sobrevividos 5 Nos queda todavía un buen rato Debería intentar Oye Soy un poco de entorno A ser mis hermanos Les hay mucho que desear Pues como digo es eso Si os aparezco una hembra alfa Es muy probable Que Primero Que vengan más crías Y segundo Que 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 creo que hereden También características Como habéis visto He vivido del agua Pero solo puedo ver Una vez de cada fuente de agua No sé si es por generación Cada vez que salgo de la zona Pero que no te puedes hartar de agua O sea Es una medida para Saciar el hambre Pero temporal ¿Vale? Pues bueno Pues vamos a ir al Bosque de Sibuya Que es por aquí De hecho Y ya me está Ya me está empezando A entrar la gusa Como habéis visto Ahí lo tienen Pero Es uno de los animales pequeños Que enseguida Se llena Por vuestros hermanos No os preocupéis Esto pasa a veces también Te da cosillas Que por cierto Vale Lo que me dieron del otro Lo perdió Creo que se pierden Los objetos que no gasta Los perdéis Vale Pues eso que Como digo Que por vuestros hermanos No os preocupéis Mierda Un poquito que hay Algunos herbívoros Que aunque sean herbívoros Pueden Contraatacar Como digo Por ejemplo Las vacas ¿Veis? Vale Lobo Tengo que quitarme Por lo menos Uno de en medio Tienes hambre Ya lo sé Vale Me quito uno de en medio Y ahora si Si le doy al triángulo Atacan Pero Mis hermanos Pero corren el riesgo De la muerte limpia De morir ellos Antes de que podamos Reclamar su espíritu Oye Oye Que eso es mío Porque Porque comen ellos ¿Veis que nos estamos haciendo Ligeramente más grandes? Venga Estoy inventando No En el caso En el caso de un pomeranian No es muy No es muy No se dice No se nota mucho Pero ya somos más grandes Que cuando empezamos Bueno Voy a ir reclamando El territorio Que de hecho Creo que cada vez Que cambias de generación Tienes que volver A reclamar un territorio Salvo en el que has Salvo en el que has Ya En el que Has follado En el que has nacido Esto lo voy a marcar Porque la resistencia La tengo tan baja Ah vale Vale Al final la tontería Esta partida Me está saliendo bien Y Y Se me va a hacer muy largo El vídeo Vale Eso son plantas Están ahí No se para qué Bueno Están así Vale Ya estamos en bosque de ciguilla ¿No? Vamos a coger estas zonas Por si acaso Ahora mismo Como no Creo que avancemos demasiado Con este bichejo Pero bueno Venga A ver Que tenemos ahí Esto Oh Vale Venga Atacad Atacad Veis que tiene Esos indicadores de llamadas Como dejemos que se Pasa esto No se como Pero Joder Lo he esquivado Ha sido de casualidad Puta casualidad La vida se nos va regenerando Si no me equivoco Un poquito a poco Si estamos bien de vida Veis Ahí Que ya está regenerando a tope Y ahora Me mata a este Tenéis que Tenéis que fiaros Cuando vayáis a comer a un bicho ¿Eh? Porque si está mora de este Es que está Podrido Vamos a marcar esta zona Y ya Vale Vale ¿Puedo ir? ¿Por qué no? A ver Vale No vamos a cambiar de generación todavía Porque no hace falta Pero De hecho voy a intentar Llegar por lo menos A alfa Con este bicho Dormir Pero si podemos dormir Como veis Eso hace Eso no me acuerdo Para que servía Pero bueno Eh Ojalá lo mismo En verdad Espero que te recupere alguna Bueno Atentos que ahora Si entramos en bosque de Shibuya Que como podéis ver Está hasta la boca De gente Vale Pero bueno Son gatos O sea En principio No deberíamos de tener problemas Pero ojitos Si se os juntan mucho Bueno Los voy a comer A todos los que pueda Y encima se me hace de noche Manda huevos No sé ni como lo he hecho Vale Año sobrevivido 10 Y es el total Claro No con esta generación Ah ok Ahora que Ahí hay otro gato Eh Que caen en nada Este gato Me parece que es más grande Igual de mierda Podéis ir dejándolos ahí Porque no hace falta tampoco Que os cebéis Literalmente Con todos los gatos que matéis Sobre todo en una zona como esta Que como veis Eh Es muy grande Es muy grande Y eso Tenéis que tener cuidado Todos los Todos los depredadores que haya Sean perros Gatos O lo que sean Joder Mira lo que al final Al final me he matado Atacarle coño Ya está Mira ahí Comerse de fama Lo que es un este Vale Ahora mira Estamos a punto de cumplir 20 Ya tenemos Un reto activo Que de hecho Tenemos que cumplir Antes de los Que no me equivoco Antes de llegar A los 20 años ¿No? Vale Que es ir a la zona comercial De Sibuya Sibuya digo De Sibuya Vale Como este reto que estamos El de ocupar La zona de los gatos Antes de otros 24 años No sé yo si me va a dar tiempo A veces Tienes que elegir Porque no te va a dar tiempo Por mucho que quieras De hacer los dos retos Que uno quiera hacer El conejo aquí Lo han dejado En serio Vale Para ocupar el territorio Básicamente No hay que matar A todos los gatos Os podéis volver Volver locos Digo Lo que hay que hacer Es ocuparlo O sea Marcar el territorio Vamos Cosa que vamos a intentar hacer Y así desbloqueamos ya Una raza más Por aquí Vale Vale De momento la zona está segura No hay enemigos Que son cuatro Vale Ya estoy viendo Que me estoy equivocando A menos que pueda ir por abajo No es por aquí Me parece que no puedo ir por abajo ¿Verdad? Aquí por aquí Por aquí sí ¿No? No Ya estamos ahí Vale Por aquí sí puedo ir Venga Uro gato Que ganó 2B Venga 12 años Hay que intentar Sobrevivir un poco más Mira esto Mira esto Mira esto Bueno Voy a pasar de ello Aunque ya me va haciendo falta Echarme algo A la boca Venga Espera Vamos a seguir desde aquí Si no me equivoco Puedo ¿No? Sí Por aquí O Espera Vamos a ver el mapa bien ¿Veis? Esta zona es horrible Por lo larga Que es Pero bueno Vamos a intentar Vale Vamos a pasar de los conejos Ahora mismo De los gatos no Porque Básica Y llanamente Porque ellos no pasan De los otros Vale Listo Venga Vale Vamos a pasar Y vamos a seguir Tecina de primera Esto es para lo mismo Que la otra Vale Yo tengo un nido Que creo que no se puede usar Hasta que no conquistemos El territorio Venga Venga Catete Venga 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 Los controles es un poco extraño Así lo digo Ya si coméis más Ya es por gula Si coméis más Más que por Aumentar Vuestro medidor de hambre Venga Ahora coño Venga Que yo voy a ser La especie dominante Aquí coño Ya Vale Veis que esto No es nada Ahora Ahora si que Se empieza a continuar Esto ¿Veis? Venga Atacad No desvistéis Con la vida Ni nada Pero La posibilidad Está aumentando Algo Por si acaso Y vamos a seguir Por aquí Vale Aquí arriba Justo ahí Justo aquí No puedo No puedo marcar Mientras estoy en peligro Así Bueno Me la pela Vamos Vamos a ir Rápido Por la otra Vale Para abajo Que hago Venga Venga Va Va Joder Que bestia Es A ver Contra las dos Cualquiera Bueno Entre comillas Agua embotellada Viene muy bien Dios Puto Pato Ya Ya Se la puta Boca Me siento Identificado Completamente Con este juego Os quito Que Hay que cuidar La salud Bueno Estamos a punto De llegar A los 15 Años Por aquí Y Y Y eso No sé Si significa No hay más retos Vale Nos falta Una zona Por conquistar Así que Os quito Veis Mira Estos gatos Ya se están poniendo Malos Vale Ahora hay que subir Vale Esto es el turn máximo Que hay De verdad Bueno Esto no lo tengo ya No No lo he descargado Obviamente Vale Hay que ir Puente 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 Ah no Todo recto Vale En principio Parece que es todo recto Calla ¿Peligro? ¿Por quién? Ah por el conejo La que forma aquí Aquí está oliendo Pero vamos En principio es todo recto O entre comillas recto ¿No? Tú sal Tío Un paso Un paso de ti Y de tu existencia Ok Venga 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 Eh 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 Pero no comas ahora Ah bueno Eso es importante Vale Esto Lo estoy haciendo Un poco a lo bestia Porque Ahora mismo Te lo puedes Nos lo podemos permitir Vale Porque Los gatos son muy fáciles Vamos a marcar ya la última Y en teoría Completamos el reto ¿No? Vale Ocupamos el territorio ¿Y ahora qué? Vale ¿Veis? Reto superado Bonificación Nuevo animal Ya podemos empezar Un modo de supervivencia Con otro animal Mira Ahí tenemos una hembra alfa Así que le vamos a dar cañita De la buena Y vamos a A El único El único modo que yo Creo recordar Que hay Para desembarzarte De otra De una hembra Que no le interese Es Eh Por aquí Es ¿Cómo se dice? Dejando que muera O sea Haciendo que ataque ella Pero bueno De igual Ahora mismo No lo podemos hacer Vamos a darle cañita buena A ver Hasta qué punto Mejoran nuestras habilidades Y a ver Qué pasa Ay, ay Dale fuerte y flojo Vale ¿Veis? ¿Veis que ahora tenemos? Eh Tenemos menos vida Claro está Tenemos más Más de esto Que siempre mola Pero nos ha aumentado La vida base Del homerania Básico Por así decirlo Vale Pues lo que vamos a hacer ahora Vamos a intentar La cosa es eso Es intentar Ir superando los retos El próximo que tenemos Es ir a la zona De De Sibuya Una Pues comercial ¿No? Vale Que es La de abajo De la estación Para esto hay que intentar Ir lo más rápido posible Cosa que no es fácil Joder Por aquí Por aquí se puede ir Si no Vale Parque Yoyogi Está contaminado Vale Si eso Hasta ahí No me acuerdo Venga que no llegó Ahora Vale ¿Veis? Uy qué coño Quería que era un bicho enorme Yo que sé que era A medida que aumentemos La Que sobrevivamos Más años Vamos a encontrar En las diferentes zonas Enemigos más complicados O sea No os penséis Que ahora Si vamos a A la Estación de Sibuya Vamos a encontrar Los mismos pollos O conejos Que había antes Tienes hambre Oficias ¿Verdad? Es que no he encontrado nada Si os fijáis Hay poca comida En esta zona Y esta zona Es muy grande Por lo que la cosa Se complica Vale Estamos en el área De Doubenzaka Que no nos interesa Marcar de momento Pero me interesa ¿De dónde? Ay no No es por aquí Vale Ya estáis viendo Que la vida Me está bajando A un ritmo Alarmante Y aquí De hecho En esta área Ah si hay comida ¿Dónde el coño? No Por aquí no ¿Dónde el coño se sale? El coño Vale Vale Cuando veáis Con un apuro de esto Tenéis que Usar algo De lo que tengáis Yo lo voy a usar Ahora mismo Porque Bueno Porque A ver Porque dice que hay comida Pero a ver ¿Qué es la comida? Lo mismo la comida Es un elefante No hay nada Tío Dice que hay mucho alimento Vale Pues nada Venga Venga Vamos Vamos Móvete Como digo No marquéis las zonas Si no os interesa Siempre podéis cambiar De generación Y volverlas a marcar Si necesitáis cumplir Un objetivo ¿Vale? Pero que no pasa nada Vale Tengo que llegar Me falta un año Para llegar a la zona comercial De Siguilla Así que vamos a darnos Un poco más de prisa Que quiero Prefiero cumplir Los objetivos Si no los cumplís No pasa nada Pasáis al siguiente Por así decirlo Pero Pero prefiero cumplirlo La verdad Aquí había agua Voy a beber agua ¿Eso qué es? ¿Eso era un...? ¿Eso qué era? ¿Que ha salido viviendo de mí? Bueno Sea lo que sea Tengo que encontrar algo ya Pero antes No me va a dar tiempo Vamos a usar Ahí está Vale Vamos a usar esto Y vamos a ir Así Corriendo Entre comillas Venga No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Venga Venga Ojito En las zonas que están contaminadas Es muy probable Que todo lo que comáis Se sienta mal No se contamine antes Más bien Vale Vamos a... Vale Veis que ha aumentado la toxicidad Porque es que se ha contaminado El tiro Aparte nuestra... Nuestra de esto No... ¿Esto qué? Sea lo que sea Me lo voy a comer Porque esta zona no está contaminada Así que nos lo vamos a comer todos Sin problema Vale Y nos da un regalito Muy bien Una gorra ¡Ah! Por fin La ropa tiene diferentes efectos Sobre el portador Todos luchan por sobre ir Pero solo los alfa Lo hacen con estilo Vístete en la pantalla Y la ropa básicamente Lo que nos da es Un aumento De las características De hecho este Aumenta el ataque De forma baja Se va gastando Eso sí Pero bueno Pero bueno Siempre interés importante Si estáis en una zona Sin peligro como esta Pues tampoco Va a pisar Pero si estáis Vais en una zona más complicada Os interesa Vale Ahora al cumplir el año 21 Si no me equivoco Si Veis que ya Nos van a marcar Estos tres objetivos Vale Pues Llega a Área de Esto es fácil Vale Vale Bueno pues Antes de que se cumpla esto Vamos a dejarlo aquí Que además Me está doliendo la garganta No sé qué carajo He hecho hoy Vale Los animales de parque Se han vuelto locos Eso no es cosa buena Pero Bueno pues lo digo Lo dicho Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.